Se da la partida de la octava del programa, mil metros la distancia. Glorius Gall por el medio busca la punta. Por dentro se ubica en el segundo lugar Rashaan King. En el tercer puesto, muy cerca, marcha Despistado. A su cortado, Monterroso. Luego, muy cerca, el Arlequín. Por fuera, marcha, Pinkman. Y el que ha comenzado a ganar terreno es Namruth. Recorridos los primeros 400 metros, Glorius Gall es el que marcha en la punta. En el segundo lugar ha quedado Rashaan King. En el tercer puesto, por el medio, Despistado. En el cuarto lugar, asomando por fuera, Namruth. Faltando 350 para la meta, Glorius Gall en la punta. En el segundo lugar, Rashaan King. En el tercer puesto, Despistado. Cuarto encima, Namruth. Último 120, Glorius Gall en la punta. En el segundo lugar, Despistado, que se acerca junto con Namruth. Faltando 80, Glorius Gall adelante. Glorius Gall un cuerpo de ventaja y ganó Glorius Gall. El segundo lugar, muy discutido, entre Namruth junto con Despistado. Luego, Rashaan King. A continuación, el Arlequín. Luego finaliza Malamado, Monterroso. Gana la octava carrera del programa, el número 6, Glorius Gall. Con la monta de Juan José Enríquez. Gracias. Gracias. Gracias.